¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Gannem y María de Los Ángeles Aranda. Uno de los muchos temas que con frecuencia y de manera natural nos preocupan a todos en relación a la pandemia de COVID-19 es el de las mutaciones en el virus. Si usted ha visto películas como La Amenaza de Andrómeda, que se la recomendamos mucho, basada en la primera novela que hizo Michael Crichton y que apareció por accidente casi al mismo tiempo en el que comenzaba la primera epidemia reconocida por la ciencia de ébola, una enfermedad que tiene algunos síntomas que se parecen a la que describe Michael Crichton en el libro. Si usted leyó esta novela, pues se acordará que el virus va mutando y que esto de pronto genera una situación de emergencia inesperada. La mutación en los virus es un hecho. De hecho, la mutación es un factor inevitable no solamente en el mundo de la biología molecular, sino en el mundo de los sistemas complejos. En otras ocasiones hemos dicho que a Darwin se le considera como un genio universal porque descubrió y caracterizó a un fenómeno natural de alcance universal. Él encuentra ese fenómeno en el mundo de la biología, pero la realidad es que el proceso de evolución por selección natural lo encontramos en la forma en la que la materia en una estrella va cambiando de identidad con el paso del tiempo. Lo encontramos en la forma en la que se va construyendo la superficie de un planeta por fuerzas geológicas. El fenómeno de la evolución lo reconocemos incluso en los asuntos humanos, en el funcionamiento de la bolsa de valores, es la forma en la que se van adaptando las reglas de una sociedad a las condiciones cambiantes de la cultura popular. Es más, y esto es una de las ironías más sabrosas de todas, por mucho tiempo algunas personas ultraconservadoras han atacado a la teoría de la evolución y como sus argumentos han perdido fuerza, han tenido que cambiarnos, es decir, han tenido que evolucionar para atacar a la teoría de la evolución. Bueno, el asunto es que la teoría de la evolución como elemento central requiere de variabilidad. Concentrémonos en el mundo de la biología. Otro día podemos buscar paralelos en el mundo de la economía, en el mundo de la geología, de la astronomía. Vamos a meternos con lo nuestro, con lo primero nuestro de ángeles y un servidor, la biología. Bueno, tiene usted a una población de bichitos, por ejemplo de escarabajos, y viene la siguiente generación. El proceso de producción de la siguiente generación de escarabajos es ligeramente imperfecto. Para comenzar, los escarabajos utilizan reproducción sexual para generar nuevos miembros de su especie. Durante el proceso de reproducción sexual, los genes de los padres se mezclan y algunos genes se desactivan y otros se activan más de lo normal. Usted tiene genes que controlan el color de los ojos por parte de su padre y por parte de su madre. Usted tiene dos juegos completos de genes. Esto tiene muchas ventajas. Una de ellas es que si un gene viene medio malo y el otro viene bueno, muchas veces la expresión del gene bueno puede suplementar la producción de proteína de mala calidad como consecuencia de un gene malo. Acuérdese que los genes son recetas para fabricar proteínas y si usted por accidente le cambia las instrucciones a un segmento de ADN, la proteína que se produce cambia de forma y a lo mejor pierde su función o a lo mejor su función se hace mejor. Eso también puede llegar a ocurrir. Pues total, aparece como consecuencia de este proceso de rebarajamiento, de mezcla genética que es diferente para cada uno de los hijos, aparecen muchos escarabajitos que a simple vista se ven iguales pero que en algunos casos podrían tener alguna característica invisible pero que les da ventaja. Por ejemplo, alguno de esos escarabajitos podría estar produciendo un compuesto que aumenta mucho la tolerancia al calor. Entonces ese escarabajito, el tercero de los 500 hijos que tuvo esa pareja en esa ocasión, es especialmente resistente a climas cálidos. Si se viene una oleada de calor tremenda y esa oleada de calor empieza a durar mucho tiempo por el motivo que sea, entonces los demás escarabajitos se mueren de calor, no alcanzan a reproducirse o se reproducen mal, tienen pocos hijos y al cabo de tres o cuatro generaciones los escarabajos sensibles al calor ya desaparecieron. Pero los escarabajos que resisten el calor se empiezan a reproducir mejor, mejor y mejor. Al cabo de un tiempo tiene usted una especie diferente con características genéticas diferentes. Y este proceso de selección natural ocurre con muchos genes diferentes en cada organismo. Este proceso de selección natural depende entonces de la variabilidad y la variabilidad en el mundo de la biología es producida por una parte por... En el proceso de reproducción sexual le digo que se viene la mezcla, la mezcla aleatoria de los genes del padre y de los genes de la madre. El padre y la madre ponen una célula sexual que tiene cada una de ellas la mitad del contenido genético de un adulto normal. En las células sexuales del padre a veces se manifiestan genes que vienen del padre del padre o a veces genes que vienen de la madre del padre. Cuando un organismo produce células sexuales se produce una mezcla de los genes del padre y de la madre y se sale una celulita que tiene un gene para color de la coraza de los élitros del escarabajo que viene de parte del padre. Y a lo mejor un gene que controla el metabolismo que viene de parte de la madre. Ya de arranque el escarabajito que nazca a partir de esa célula sexual no va a ser idéntico ni a su padre ni a su madre. Va a tener algunos genes del papá y otros genes de la mamá. Cada vez que ocurre un proceso de reproducción sexual ocurre un rebarajamiento de los genes. Y a veces puede tener usted dos genes que parecen completamente inocuos pero cuando los dos genes se encuentran expresados en el mismo organismo ese organismo a lo mejor se reproduce mucho mejor a lo mejor crece mucho más o a lo mejor le pasa alguna otra cosa. Entonces de pronto tiene usted entre los escarabajitos que son hijos de una pareja que se ve normal un escarabajote marca diablo. Por otra parte el contenido del ADN del padre o de la madre puede cambiar por miles de accidentes. La radiactividad natural del ambiente es importante porque la maquinaria molecular que sirve para hacer copias del ADN no es perfecta. La molécula de ADN es muy grande y muy frágil y el proceso de copiado es mucho muy bueno pero no es perfecto. Entonces como consecuencia de la fragilidad del ADN y de la dificultad de hacer una copia en buen estado a veces aparecen errores. Esos errores si aparecen en el interior de un gene si alguna de las letras moleculares de ese gene cambia entonces el gene sufre una mutación. la proteína que produzca ese gene será diferente a la que se producía en el padre o en la madre de ese organismo. Y esa mutación puede hacer que el bichito cuando nazca se muere inmediatamente o que ni siquiera llegue a nacer o que el bichito lleve una vida normal y ni cuenta se dé que tiene una mutación o en algunos casos raros que esa mutación le dé ventajas. Es un proceso que ocurre con todos los organismos vivos pero en el caso de organismos con células complejas es decir, todos los bichos visibles a simple vista incluyéndonos a nosotros hay mecanismos de corrección que reducen en mucho estas mutaciones. En el caso de los virus no existe este mecanismo. Es más como parte del mecanismo de defensa de nuestro cuerpo por ejemplo cuando una célula es invadida por un virus la célula puede producir sustancias que hacen que las copias del virus no siempre queden bien. Esto puede hacer que los virus que están siendo producidos por una célula atacada en algunos casos sean virus inútiles que no pueden infectar otras células. Forma parte de un mecanismo natural de defensa de las células. El proceso de replicación de los virus no involucra una proteína o un grupo de proteínas que revisen el ADN recién construido para ver si tiene errores. Es fácil que se vaya a un error durante la replicación de los virus. Ahora, cuando una célula es atacada puede llegar a producir hasta 100.000 copias de un virus. Cuando no hay nada que estorbe el proceso de replicación de un virus en el interior de una célula pasa por ejemplo con el ébola que todos los mecanismos de protección del cuerpo muchas veces fallan. Entonces de una sola célula pueden salir 100.000 copias de un virus. Y como consecuencia de lo que le comenté hace un momento pueden salir muchísimas, docenas, centenares de mutaciones. Se antoja que esto puede hacer que un virus rápidamente evolucione hacia peor. Si un virus está sufriendo muchas mutaciones es de esperarse que alguna de ellas le facilite al virus infectar a una célula humana con mayor facilidad, con mayor agilidad. Y esta variante podrá reproducirse mejor en las células humanas y si este proceso se repite con frecuencia al cabo de poco tiempo tiene usted un supervirus que puede infectar a todas las células del cuerpo y destruirlo en pocos segundos. Y la realidad es que eso no pasa. Un estudio reciente publicado en una de las revistas de mayor prestigio involucró un esfuerzo especialmente llamativo y sin precedente en la historia de la biología. Las ciencias progresan muchas veces cuando incorporan prácticas, procedimientos y conocimientos que vienen de otras disciplinas. cuando la biología comenzó a incorporar el saber qué hacer de los químicos, cuando los biólogos aprendieron química, es que descubrimos la naturaleza del ADN, encontramos las bases moleculares del fenómeno de la mutación del que hablaba Darwin. Darwin decía que los hijos no son iguales a los padres, no sé por qué, pero no son iguales a los padres. descubrimos además el mecanismo de funcionamiento de muchos medicamentos, etcétera, etcétera. La biología se enriqueció muchísimo cuando incorporó a la química, cuando los biólogos aprendieron química y cuando los biólogos aprendieron computación empezaron a ocurrir cambios espectaculares a finales del siglo pasado, principios de este siglo. La bioinformática pasó de ser una disciplina que no podía justificar su existencia, no faltaban los biólogos que decían oye, si lo nuestro es contarle patas a las arañas ¿para qué quieres una computadora? Si necesitas algo, necesitas que se use una computadora para problemas de biología, pues contrata a un experto en computación. Pasamos de eso, las personas interesadas en la bioinformática a convertir a la bioinformática en una de las herramientas más vitales, más fundamentales para la biología moderna. Ya no se pueden hacer progreso, ya no se puede conseguir progreso en el estudio de la evolución, en el estudio de la biología molecular y de muchas otras disciplinas cruciales para la biología si no tiene usted biólogos que sepan de computación. Un grupo grande de expertos en bioinformática accedió a una base de datos espectacular. Gracias al desarrollo de la genómica moderna es ahora posible obtener la secuencia genética completa de una muestra de virus SARS-CoV-2 en cuestión de horas y a un costo bajo. Esto a finales del siglo pasado era algo inusitado, el obtener la secuencia genética de un virus por primera vez resultó algo tan complejo que bueno fue un proceso que duró años y que valió un premio Nobel. Ahora hay máquinas automáticas que lo hacen. Bueno, desde que comenzó la pandemia se han guardado muestras de sangre de personas que se han enfermado en distintos lugares del mundo y en distintos momentos. de esas muestras aísla usted virus, saca la secuencia genética de esos virus y esa información la sube usted a una base de datos internacional. Estos investigadores se pusieron a explorar esta base de datos y lograron identificar muchísimas mutaciones. Estudiaron 46.723 ejemplos del material genético de SARS-CoV-2 a lo largo de la historia de la pandemia y lograron hacer un mapa de las mutaciones que han ido apareciendo en SARS-CoV-2 y del efecto clínico que tienen. Como se tienen los registros hospitalarios, se sabe cuándo se hicieron las pruebas, etcétera, etcétera, usted puede pedirle a la computadora que primero échate un clavado en estas 46.723 entradas en la base de datos del genoma de SARS-CoV-2. Vas a encontrar diferencias, dime cuáles son, dime en dónde aparecieron y dime cuándo y dime si cuando apareció una X mutación aumentó el número de muertes o aumentó la gravedad promedio de los casos en ese hospital, etcétera, etcétera. De esa manera usted puede identificar cuando una mutación de un virus está generando un problema médico más serio. algunas personas esperaban que esto llegara a generar a producir una serie de datos muy alarmantes que se estuviera revelando la aparición de variantes de SARS-CoV-2 que son mucho más peligrosas que las que iniciaron la pandemia y el resultado es que no. tiene tiempo que los investigadores tiene tiempo o poquito tiempo que los investigadores que trabajan de esta manera que son principalmente bioinformáticos han estudiado a otras enfermedades virales por ejemplo la influenza la gripe gripe e influenza es lo mismo algunas personas dicen que la influenza es una enfermedad diferente a la gripe gripe e influenza es lo mismo tiene tiempo que los expertos en bioinformática y en virología el estudio de los virus trabajan con estas fuentes de datos para estudiar la evolución por ejemplo del virus de la influenza hay una iniciativa global para intercambiar todos los datos sobre influenza por sus siglas en inglés se le conoce como GISAID G-I-S-A-I-D búsquela en internet usted va a encontrar muchos esfuerzos internacionales de integración de información que comienzan con G-I-S si pone usted los términos G-I-S espacio coronavirus encontrará algunos algunos sitios electrónicos que le condensan lo que se sabe hasta el momento de la evolución de la pandemia pues bien en uno de estos sitios electrónicos se tiene un depósito gigantesco de genomas de variantes del genoma del virus de la influenza más de 70.000 ejemplares y se tienen ya más de 40.000 ejemplares de genomas de SARS-CoV-2 el estudio de este de esta base gigantesca de información reveló que existen desde luego más de 4.000 mutaciones diferentes de SARS-CoV-2 el virus ha mutado muy rápido lo llegamos a comentar al principio de la pandemia que era un virus que muta rápido no tan rápido como otros pero que muta rápido sin embargo no ha ocurrido un aumento claro de la infectividad de SARS-CoV-2 como consecuencia de estas mutaciones aparentemente la mayor parte de estas mutaciones son generadas por la maquinaria de defensa de nuestro cuerpo que le decía yo estorba la reproducción correcta del virus cuando una célula es atacada por el virus entre los mecanismos de defensa de nuestro cuerpo hay uno que hace que la molécula que se encarga de sacar fotocopias del material genético del virus no pueda funcionar correctamente entonces muchas fotocopias no salen bien estos virus con fotocopias alteradas muchas veces no son infectivos o no infectan bien infectan lentamente y esto le da tiempo al cuerpo para enfrentar la infección así que sí efectivamente el SARS-CoV-2 está mutando muy rápidamente pero no no es motivo de preocupación si se han llegado a identificar algunas variedades de SARS-CoV-2 algunas mutaciones particulares que sí son más infectivas por ejemplo cada mutación usted toma como referencia la primera muestra que a la que pudo usted obtener de la que pudo usted obtener una secuencia genética como el punto de partida la primera secuencia genética conocida de SARS-CoV-2 es la que sirve de referencia y empiezan a aparecer mutaciones en los genes que sirven para construir la estructura del virus para hacer la famosa proteína de pico etcétera etcétera y a cada variante a cada mutación le pone usted un número de catálogo hay una mutación en la proteína de pico la D614G que hace que los virus construyan más picos la cantidad total de piquitos que tiene un virus con esta mutación es mayor al promedio de piquitos que tiene un virus común y además parece que este virus el que tiene esta mutación la D614G es un poco más ágil para pegársele a las células que va a atacar parece que su proteína de pico con mayor facilidad se engancha a la proteína blanco a la proteína para la cual es afín el receptor de angiotensina 2 se acuerda que hemos platicado de eso entonces si esta variante del virus tiene más ganchitos moleculares y los ganchitos moleculares se aferran mejor a su blanco y aún así a pesar de esto la infectividad general del virus no ha cambiado mucho no se han encontrado zonas del mundo en donde el virus sea obviamente mucho más infectivo esto significa que la mayoría de las mutaciones hasta el momento todas las mutaciones que ha experimentado SARS-CoV-2 de las cuales hemos identificado más de 4600 no han tenido un efecto realmente importante en la evolución de la pandemia cuando menos no en nuestro en nuestra desventaja y esa ya es una buena noticia por otro lado el llevar un catálogo de las mutaciones ayuda a diseñar mejores estrategias para enfrentar la enfermedad usted puede estamos empezando a hacerlo a orientar las vacunas para que los anticuerpos que que se producen en una persona que ha sido vacunada se le peguen a una parte especial de una proteína por ejemplo a una parte especial de la proteína de pico que ya le he dicho que molecularmente es una estructura muy grande aunque se ve chiquitita el microscopio electrónico si usted determina qué partes de la proteína de pico no han mutado a lo largo de la historia de la pandemia ese lugar se convierte en un sitio ideal para atacar al virus lo más probable es que cualquier mutación en estas zonas que no cambian haga que el virus deje de contagiarse deje de ser infectivo a lo mejor esa zona de la proteína es crucial para que el virus pueda hacer su trabajo y por eso cualquier cambio rápidamente es eliminado por evolución esas zonas en la estructura de la proteína de pico que no cambian que nunca sufren una mutación en los virus infectivos son ideales para que ahí se peguen los anticuerpos y bloqueen al virus y con eso se pueden hacer vacunas de más larga duración ese es uno de los efectos que tienen estos estudios entonces mire en resumen ¿está mutando el virus? sí está mutando es más está mutando a lo bestia ¿es para esto perdón ¿motivo para preocuparse? no no es motivo para preocuparse y hay otro detalle más un detalle final este tipo de estudios no los podíamos hacer hace 10 años ahora sí los podemos hacer eso nos permite entender mucho mejor a los virus cuando termine esta pandemia y ya está ya está por iniciarse la etapa final de la pandemia cuando empiece a distribuirse la vacuna a gran escala emergeremos de esta situación con la la tecnología de las vacunas genéticas ya probada en seres humanos a muy gran escala todo parece indicar las pruebas de laboratorio etcétera que esta tecnología va a ser mucho más confiable mucho más directa mucho más efectiva que la tecnología vieja para hacer vacunas así que ya vamos a tener probada una tecnología mejor para hacer vacunas y el siguiente virus que se aparezca va a ser mucho más fácil de enfrentar porque no vamos a hacer estas vacunas con mucha mayor confianza por otro lado tenemos las herramientas moleculares informáticas y de otro tipo que nos permite llevarle el rastro al virus y determinar cuáles son sus vulnerabilidades esto significa que la próxima vez que ocurra una pandemia vamos a tener herramientas mucho más ágiles que nos van a permitir enfrentar cualquier nuevo reto sea que lo produzca la influenza sea que lo produzca otro coronavirus lo que sea que vamos a tener las herramientas para enfrentar el reto de manera más rápida y más efectiva vamos a salir de esta pandemia con más conocimientos y por lo tanto más poder para enfrentar a cualquier sustito que nos quiera poner en frente a la naturaleza cuando menos en lo que a los virus se refiere así que mientras tanto cálmese vamos por muy buen camino tenemos un conocimiento poderosísimo que está evolucionando momento a momento en este ratito que le platiqué todo este rollo la cantidad de conocimiento útil práctico sobre COVID-19 sobre los virus en general creció y ese conocimiento ya no lo vamos a perder cada segundo que pasa cada trabajo científico que es publicado en algún rincón del planeta es un paso hacia adelante que nos hace más fuertes no solamente para enfrentar COVID-19 sino en general para controlar mejor nuestras vidas individuales y colectivas y la vida colectiva así que ánimo es una situación delicada si lo es es una situación que por momentos es muy triste si lo es pero no estamos indefensos tenemos de nuestro lado a la ciencia no podemos tener un mejor aliado ayude a la gente que hace ciencia manteniendo la distancia social usando la mascarilla facial y siguiendo las recomendaciones de las autoridades de salud y de nuevo conserve la calma gracias por su atención además de este canal oficial en youtube tenemos nuestro sitio web www.elexplicador.net las redes sociales de siempre twitter enrique-gannem facebook enrique-gannem sitio oficial recuerde que también por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en patreon el explicador enrique-gannem y en paypal el explicador patrocinio arroba gmail punto com gracias a los cuales sostenemos este espacio finalmente el explicador siempre somos maría de los ángeles aranda y enrique-gannem gracias